Música 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 Estoy mirando aquellos ojitos verdes Música Vuela, vuela, paparillo, pero mira mi vida vuelve Música 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 En solos gritos ya me hicieron no mirar Ay mía, ay mía, ay nodes y andando a lavar En solos gritos ya me hicieron no mirar En solos gritos ya me hicieron no mirar